Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a... Espera, se ve a Koana. Ay, no se te ve, no se te ve nada. Esa cosa que veis ahí tumbada en el sofá es Koana, que es que acabamos de terminar de comer y... Es la hora de la siesta. Pero como yo soy pobre, pues me toca trabajar. Pero ella puede descansar, así que va a estar ahí si de vez en cuando se ve. Creo que no se va a ver en ningún momento el vídeo, así que eso es bien. Pero en cualquier caso, estará ahí presente. Pero nosotros vamos al tema que nos atañe. Sí, porque hoy vamos a ver un nuevo libro. Hice una review de un libro, enseñé un libro de ilustración hace poco, un vídeo que os dejaré por aquí, de el mejor libro de ilustración del mundo. ¡Del mundo! Que a mí me moló mucho, la verdad. En ese momento yo decía, esto es la hostia. A lo mejor no tanto como el mejor, pero bueno, que molaba mucho. Y hoy vamos a ver otro libro. Por cierto, Koana y yo hemos estrenado canal. El canal se llama Hako y Koana, somos así originales. Y os lo voy a dejar en la descripción por si queréis verlo, porque estamos haciendo una camper. Estamos camperizando una furgoneta, así que lo vais a tener ahí. Pero como digo, vamos al lío. Hoy vamos a ver el libro de Concept Art del dibujante nocturno, que es un artista español que mola mucho. De hecho, es canario, no sé dónde exactamente. Y es un pedazo de crack. Y vamos a aprovechar para ver su libro, porque lo tengo aquí, que se llama básicamente Dibujante nocturno Concept Art. Está un poco lleno de polvo, porque lo tengo guardado desde hace, por lo menos, a lo mejor tres años que lo compré. Y es momento de sacarlo a la luz y que le echemos un ojito. Es un libro básicamente de ilustraciones, ¿vale? Vamos a verlo así un poco por encima. Es todo pura ilustración. Vamos a irlas viendo más o menos una por una. Pero es que a mí este tipo de libros me gusta mucho. El dibujante nocturno es uno de los primeros ilustradores españoles que conocí, junto a Marta Nahel, Jorge Monreal y alguno más. Y no tenía libro cuando yo le conocí. Simplemente tenía prints por ahí, le vi en algunos alunos del manga y demás. Y me flipaba su estilo. Y por lo visto no me flipa solo a mí, sino que le flipan a 350.000 personas que le siguen en Instagram o más. Ya no sé cuántas ilustraciones tendrá por ahí. Pero bueno, que es un pedazo de Crack Team, un estilo muy peculiar. Toda su temática... Vamos a irlo viendo, ¿vale? Toda su temática es muy así como dark. Personajes, criaturas, cosas oscuras. Y mola que flipas. Mola mucho. Me encanta cómo trabaja. De hecho, se empezó a hacer muy viral en Instagram por unos bocetos que hacía en servilletas. Cada día subía un boceto de una criatura nueva dibujada con boli en una servilleta de va y se hizo un mazo de viral. Tendréis también su Instagram en la descripción. Aquí, por supuesto, la dedicatoria para Hago con cariño. Muchas gracias por apoyar y seguir mi trabajo. En este momento, creo que era la primera vez que nos veíamos. Ahora he tenido la suerte de poder hablar con él en un par de ocasiones más. No es mi superamigui, pero hemos hablado un par de veces y es un crack. Es un tío supermajo, es un tío cojonudo, superbuena gente, así que mola. Mola gente que dibuja bien y que además es supercrack. Y bueno, pues ya empezamos con ilustraciones. Calaveras, calaveras. Es que este hombre es muy de calaveras, criaturas y demás. Me gusta mucho el método de trabajo que tiene porque trabaja casi todas las ilustraciones completas que tiene son trabajadas en grises y luego le mete una pequeña capa de color. Esta se ve, me gustan los libros de ilustración cuando traen el proceso y demás porque eso siempre es muy interesante. Y aquí veis que trabaja básicamente volúmenes, aunque este primer dibujo ya está muy avanzado. Es como en los tutoriales estos de las revistas, dibujos, esto ya la gente, los generación Z ya no saben lo que es eso, pero los típicos tutoriales que te dicen, haz una línea así, haz un triángulo aquí y pum, ya está todo dibujado. Aquí este ya es el primer dibujo, ya está todo dibujado, no hay ni líneas. Un segundo, si ves que se me calmoquillo es porque estoy resfriado, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Me flipa mogollón el tema del texturizado. Trabaja muy muy bien la luz, ¿vale? Este tío tiene un control de la iluminación bestial y de hecho es que tiene un control de la iluminación de cabeza. O sea, no es con referencias, que también usa referencias evidentemente en ciertos casos, pero es que es capaz de trabajarte de manera totalmente de cabeza, criaturas súper locas, con una luz súper guay, súper bien trabajada, esos volúmenes súper bien hechos y es brutal. Juega mucho con el tema de la silueta también, ¿vale? Esas zonas negras con una silueta bien definida que hacen que veamos perfectamente qué es eso sin necesidad de añadirle detalle ni nada de eso. Aquí esto es ya con bastante más color. Me mola mucho además, este tío maneja mucho todo, ¿vale? Me gusta mucho este juego de cálidos y fríos, ¿no? Las zonas de fríos que contrastan mucho con el fuego del fondo y demás, con esos tonos cálidos nos llevan la visión a la zona de los personajes y tal. Me molan muchísimo las armaduras, está guapo. Trabaja con muchos pinceles de texturas y tal, que se los meten mucho a las criaturas también. Pero a mí realmente lo que más me gusta son los bocetillos estos. A mí es que esto me flipa. Yo es que soy mucho de bocetos. Las ilustraciones terminadas me parecen la leche, pero el tema de los bocetos me fascina porque con pocas líneas, en un ratín te pueden hacer una ilustración todo guapa. ¡Adiós! ¡Ay, mamá! Nah, venga, al lío. Muy guapo esto. Muy guapo. Vamos a irlos viendo porque tampoco tengo mucho que comentar. Es que esto me flipa. Es que los bocetos, de verdad, porque... Además este tío, yo no sé cuántas criaturas habrá dibujado en su vida, y es que te consigue todo ahí con el texturizado, con las comodidades. Tiene que tener una memoria visual este hombre. No sé cómo se llama. Me he escupido en el brazo, perdón. Brutal. Me gustan mucho estos. Luego tiene más adelante uno de Dragon Ball de célula, que me parece brutal. O sea, brutal. Ese dibujo lo habrán compartido en 17 millones de páginas diferentes, de ilustraciones, que son radicales. Y me gusta eso, que además el tío puede trabajarte tanto con línea, y conseguirte ese rollito de línea así, con un toque de volumen y demás, simplemente con línea, con línea más volumen, o trabajarte directamente eso, con texturas, con volumen directo, sin necesidad de línea de ningún tipo, con unos acabados brutales, una sensación de textura del material brutal. Es que funciona muy bien. Y esto es una silueta pintada así, con el este de seleccionar, que es brutal. Este tío es que es una bestia. Es una bestia. Es una bestia. Mira, estos, estos son brutales. De hecho, este me mola mucho, porque ves el proceso, creo que era este. Y lo empezaba a trabajar con un este de espejo, ¿no? Que tú pintas a un lado y se va pintando en paralelo al otro. Y lo iba pintando todo en súper mega simétrico. De hecho, se nota bastante, que es rollo simétrico. Pero queda muy bien, está muy, muy, muy guay. Porque está muy bien trabajada la iluminación también y todo. Es muy, muy guay. Este también. Todas las texturas de la ropa. Esto es más rollo y boceto. Este de célula, que decía, por ahí. Este lo petó bastante por los internetos. Seguro que se va a escuchar mogollón el ruido de las hojas. Así es como más auténtico. Es como ASMR de... Este es como está aquí el micro. Vamos allá. Muy guay. Es que me mola mucho. Utiliza bastante el recurso este de meterle azulitos brillantosos, rollo energía, por distintos sitios. Funciona muy bien, porque luego en realidad es eso. Mete... Como trabaja en grises, le mete luego unas veladuras en distintos tipos de capa, distintos modos de fusión y demás. Y luego te mete algunos detalles ahí con color más cantoso y es muy fácil atraer la atención sobre esos puntos. Funciona muy bien. O sea, también funciona muy bien esto. Es que le mete aquí rollo dorado. Es que se mueve mucho. Me recuerda un poco también a otro artista que hay que se llama Necro. Necro palito palito o algo así. Necro 12, Necro 13. X palito palito. No sé cuántos palitos tenía. Que es súper crack. De hecho, yo tengo que tenía algún libro por ahí. Tengo que buscarlo. Ese tío es la leche. Luego tiene algunos más rollo ilustración más completa. Que esto me flipa. El trabajo... Esto es como los keyframes estos. ¿Cómo se llama? ¿Keyframes son? ¿Cómo se llama? En concept. Bueno, ¿qué haces? ¿Keyframe? Sí, es como keyframe. Pero esto tiene... Bueno, da igual. Pues eso. Las miniaturas que trabajas rápido para conseguir un poco esos volúmenes, esa sensación. Y esquemáticamente situar una ilustración. Es decir, generar un entorno, una escena. Algo que está sucediendo. Lo empieza trabajando con grises. Y te sigue el mismo proceso. En realidad, luego lo trabaja con... Le mete algunas capas de color y luego más detalle. Y lo trabaja pues así, básicamente. Como trabaja las ilustraciones. Pero me mola mucho. Porque ves que no es solamente que sepa dibujar criaturas por ahí. Sino que te sale a hacer una ilustración completa. Bueno, de hecho, esto no es ni un keyframe. O sea, esto directamente empezó a trabajarlo seguramente en un tamaño... Bueno, a lo mejor lo que la gente hace mucho es trabajarlo en un tamaño muy pequeñito. En un tamaño minúsculo para trabajarlo desde lejos. Y luego ya lo amplías y empiezas a meterle detalle y esas cosas. No sé exactamente cómo lo habrá trabajado. Se puede trabajar directamente al tamaño que es y ya está. Pero está muy guapo. Luego le mete eso, texturitas también como de rocas. Esto seguramente tiene algo de foto. Esto es bastante probable. Está muy guapo. Está muy guapo. Aunque este tío me mola mucho. Me mola esto también. Algunas cosillas más estilizadas. Pero es muy característico. Porque siempre tiene ese rollito de mucho detallito de textura y demás. Esas criaturas. Esos dragones. Guapísimo esto. Cómo trabaja esa silueta separada del fondo de la siguiente silueta. Con ese degradado, llamemos, de distinto contraste. De distinto valor. Está muy, muy guapo. Y este tío yo estoy seguro de que te puede hacer lo que quiera. O sea, tanto con dibujo a pelo, como hemos dicho, con línea, ta, ta, ta. O meter foto, o trabajar por encima de foto. Lo que le dé la gana. Este tío ha dibujado más en su vida que nadie. Dibujan, tiene que dibujar, vamos. Muy guay. Ahí está. Y para terminar, pues aquí está. Dibujante nocturno. Outdoor Bio. No sé dónde está la bio. Por aquí. Y nada, aquí pues nos contará sus cosas. Ok, so that's all. El dibujante nocturno, concept art. Muy guapo. Este tío es un pedazo de gran. Espero que os haya gustado este libro. Yo sí es que siempre me ha flipado lo que hace este hombre. Os voy a dejar el link a su Instagram, que sube ahí todas sus cosicas, en la descripción, para que podáis echarle un ojo si os ha gustado lo que habéis visto. Si os gustan este tipo de vídeos, dejádmelo en los comentarios y haremos más. Yo sé que no cuento tampoco demasiado, pero bueno, creo que mola ver. Yo al final los vídeos que veo así como sobre reviews es porque quiero ver el libro. Así que seguro que hay gente que dice, si le pones música y te callas es mucho mejor vídeo. No pasa nada, es que a veces me gusta hablar. Como no hablo en casa, pues abro en los vídeos. Así que nada, eso. Koana sigue durmiendo. Pasaros también por nuestro canal nuevo que va a molar mucho. Es un canal más personal, más de aventuras. Y bueno, siempre, ya sabéis, hay diferentes facetas. En este lado va a ser todo dibujo en este canal, pero allí va a haber un poco de toda. Una cosa de dibujo también comentaremos porque Koana hace diseño gráfico y vida de emprendimiento y demás hablaremos también. O sea que puede ser interesante si os gusta un poco el rollo. Yo creo que es bien. Así que nada, lo he dicho. Si os ha gustado este vídeo, dadle un buen like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Portaos bien. Compartir es vivir. Así que podéis compartir este vídeo si os ha gustado con vuestros amigos. Y no sé qué más iba a decir, qué más da. Que seáis felices. Chao.